No puedo dejar de mirar tu foto De a poco ya me estoy volviendo loco El no te toca como yo te toco Tú sabes que siempre te hago bien Yo quisiera dejar de pensarte Pero como siempre vuelvo a caer En tu juego, tú me enredas y de eso yo quiero ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Si estás perriendo pa' mi a solas ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Estás perriendo pa' mi a solas Si nos comemos, comemos más de una vez Que yo te quiero, para mí solo vive Dicen que los regalos nunca se devuelven Así que quédate conmigo y déjalo aquí Que yo te cuido, relación muy sana No controlo tu mensaje, tampoco llamada Porque sé que estás sola pa' mi Yo sé que conmigo te sientes feliz ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Si estás perriendo pa' mi a solas ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Estás perriendo pa' mi a solas No puedo dejar de mirar tu foto De a poco ya me estoy volviendo loco El no te toca como yo te toco Tú sabes que siempre te hago bien Yo quisiera dejar de pensarte Pero como siempre vuelvo a caer En tu juego Tú me enredas y de eso yo quiero ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Si estás perriendo pa' mi a solas ¿Qué te parece si lo hacemos? Y si en la disco nos comemos Pero no miremos la hora Estás perriendo pa' mi a solas Yeah, 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 yeah Que siga lo bailando, baby Siga lo bailando, baby And this is music Y más Lo que me Que lo bailando, baby Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah